Buenos días chicos y chicas, vamos a empezar con las ofertas de esta semana, pero antes de eso quería pedirles mil disculpas, disculpas porque hoy no voy a tener papelitos para mostrar las ofertas, estuve muy ocupada este fin de semana, espero que me perdonen, pero empecemos, las ofertas son muy simples esta semana, así que creo que no habrá ningún problema, y una vez más, mil disculpas. Empezamos con los Babylips de Maybelline, esta semana están en especial a 2 por 6 dólares, y todos estamos recibiendo un cupón en la aplicación de CVS de 3 dólares en la compra en 2, entonces son 6 dólares por 2, usamos ese cupón de la aplicación de CVS de 3 dólares con la compra en 2, baja nuestro total a 3 dólares, de ahí teníamos cupones de 1 dólar en Coupons.com, estos ya no están disponibles para imprimir, espero que tú los tengas, y es un dólar de descuento con la compra de un producto labial de Maybelline, así que después de estos dos cupones, nuestro total baja a 1 dólar o solamente 50 centavos cada uno, así que un muy buen precio para estos labiales. Después tenemos los rimeles de Maybelline Grealash, esta semana están en especial a 2 por 9 dólares, y en la aplicación de CVS todos estamos recibiendo un cupón de 3 dólares con la compra en 2 rimeles Grealash, así que después de este cupón de la aplicación, nuestro total baja a 6 dólares, pero teníamos disponible para imprimir en Coupons.com cupones de 3 dólares para un rimel de Maybelline, ya no están disponibles, espero que hayas podido imprimir los tuyos, después de estos cupones salen completamente gratis, no tienes que pagar nada por ellos, pero chequen los cupones de la cajita roja, yo recibí un cupón de 2 dólares con la compra en 8 en Cosméticos, así que para mí estos salen una ganancia de 2 dólares, maravilloso. Después tenemos la sopa de Campbell's Well Yes, esta semana están en especial a 2 por 3 dólares, entonces tenemos un cupón que podemos imprimir en la página de CVS, y es de 1 dólar con la compra en 2, como este es un cupón de CVS lo puedes juntar con cupones del fabricante, sé que hay un cupón de 1 dólar 50 con la compra en 2, no sé de cuál periódico vino porque yo no recibí ese cupón, pero puedes imprimir cupones de 1 dólar con la compra en 1 en la página de Campbell's Well Yes, dejaré el link abajo, y este es un dólar con la compra en 1, así que puedes usar 2 y después de los 3 cupones salen completamente gratis, como verán, 3 dólares y 3 dólares de cupones, así que completamente gratis. La próxima oferta son en los productos del hogar, esta semana cuando gastas 30 te regresan 10 extra bucks y el límite es 1, incluye Arm & Hammer, las bolsas de basura y de la cocina de Hefty, Lysol y Cottonnel y Scott, los que cuestan $9.99. Puedes simplemente llevar uno de estos porque están en especial a 2.99 y todos estamos recibiendo un cupón en la aplicación de CVS de 1 dólar para esto, o los packs, que son como los tiepods, pero mi tienda no los carga. Entonces después de ese cupón te baja a 1.99, pero hay cupones en coupons.com de 1 dólar, así que después de los dos cupones de la aplicación y del fabricante te baja solamente a 99 centavos por uno, lo cual es un buenísimo precio, pero yo voy a hacer la oferta de gasta 30 y te regresan 10 extra bucks, límite de 1, así que voy a llevar 3 de estos, voy a usar la aplicación de CVS de 1 dólar, solamente aplica una vez, y voy a usar 3 cupones de 1 dólar que imprimí en coupons.com, y también voy a llevar bolsas de basura, así que sigamos con eso. Por poco se me olvida, también tengo un dólar con la compra en 6 en cuidado de productos para lavar la ropa. Y aparte también llevaré 3 bolsas de basura, llevaré uno de los blancos y dos de los negros, entonces llevaré 3 Armored Hammers, 3 bolsas de basura, traiendo mi total a 29.94. Usaré los 3 cupones de Armored Hammer, de 1 dólar de coupons.com, y 1 dólar de la aplicación de CVS. Aparte tengo 2 cupones de la semana pasada, el Red Plum de 4.9, de 1 dólar, para las bolsas de basura, y para la tercera cajita voy a usar un cupón de 1 dólar y 50, que estaba disponible para imprimir en coupons.com, ya no está disponible, pero lo tengo gracias a Maritza, Maritza me mandó muchísimos buenos cupones, así que muchas gracias amiga, y aparte para terminar esta oferta, tengo un cupón de 6 dólares con la compra en 30, que me enviaron en mi correo electrónico el jueves, así que después de todos los cupones, mi total va a bajar a 15 dólares con 44 centavos, pero nos regresan 10 extra bucks, aparte hay un reembolso en Ibarra de 75 centavos para las bolsas de basura blancas, las de Kitchen, y 75 centavos por las bolsas negras de basura, así que después de los 2 reembolsos de 75 centavos, y los 10 extra bucks, mi total baja a 3 dólares con 94 centavos, o solamente 66 centavos por cada producto, así que súper buenísima oferta, maravillosa oferta, así que definitivamente estoy muy contenta por estos cupones. Después tenemos otros productos del hogar, recibí este cupón de la cajita roja de 1 dólar de descuento en platos, vasos, y cosas así, me hubiera gustado llevar los sorbetes, pero no hay en mi tienda, aparte están más baratos, así que llevaré los toothpicks, los palillos, están a 1.77, después de este cupón salen solamente a 77 centavos, así que no mal precio. Después tenemos el Ajax, esta semana sale especial a 88 centavos, y todos estamos recibiendo un cupón de la cajita roja de 39 centavos, así que después de este cupón sale solamente a 49 centavos, así que un buen precio. Después voy a llevar esas tarjetas, voy a llevar 3 de los 99 centavos, recibí dos cupones de la cajita roja de 1 dólar y 50, y recibí dos de ellos y se ven así, entonces llevaré 3 de 99 centavos después de estos cupones de la cajita roja, van a salir completamente gratis. Después tenemos los mac and cheese de Annie's, esta semana están en especial a 10 por 10 o 1 dólar cada uno, yo voy a llevar 2, hay un cupón en coupons.com de 1 dólar con la compra en 2, bajando nuestro total a 1 dólar, pero también hay un reembolso en Savin' Star de 1 dólar cuando compras 2, así que después del reembolso salen completamente gratis. Es maravilloso. Después tenemos los tintes de cabello, esta semana L'Oreal están en especial a 2 por 17, ya sea el Preference o el Excellence, así que yo voy a llevar 2 de los Preference y también voy a llevar un Root Rescue que mi tienda están a 7.29. Por los 3 productos mi total sube a 24 con 29. Tengo un cupón de 6 dólares con la compra en 2 para el Preference que salió la semana pasada en el Replom. También tengo un cupón de la cajita roja de 3 dólares con la compra en 2, ya ven, para Preference, por eso es que llevo 2 Preference. Y también tengo un cupón de la cajita roja de 2 dólares con la compra en 2, hair colors, tintes de cabello. Y aparte tengo que cuando compras un Preference o Excellence te llaman un Root Rescue gratis. Pero este cupón solo llega a 6.99 y a mi tienda cuestan a 7.29, así que solamente van a descontar 6.99. Después de los cupones mi total baja a 6 dólares con 30 centavos, pero nos regresan 4 extra bucks por los tintes de cabello, haciendo mi total 2 dólares y 30 centavos o como 77 centavos por cada producto. Así que un buenísimo precio. Después tenemos el enjuague del cuerpo de St. Ives. Esta semana está en compra 1 y te llevas el segundo gratis y están en mi tienda a 5.29. Así que llevaré 2 por 5.29. Tengo dos cupones de 1 dólar que salió en el Replom del 19 de marzo. Por favor, discúlpeme que mi bebé esté llorando. Hoy tuve que traerlo conmigo. Pero después de los dos cupones mi total baja a 3.29. Aparte hay un reembolso en Checkout 51 de 1.50 cuando compras dos, bajando mi total por los dos solamente 1 dólar con 79 o como 90 centavos cada uno. Así que buenísima oferta. Y eso también está para el Body Wash de Karaz, solo que creo que es un poco más caro. Después tenemos los esmaltes de uñas de Revlon. Esta semana están en especial a 4.99 y cuando compras uno te regresan 3 extra bucks. Así que llevaré uno a 4.99. Tengo este cupón de 2 dólares que encontré en Sevilla semanas atrás. Traiendo mi total a 2.99 pero nos regresan 3 extra bucks haciendo el esmalte de uñas completamente gratis. Maravilloso. Hola chicas, solo quería dejarles saber que este set de Revlon Gel Envy está aparte de la oferta de 4.99 y que cuando compras uno te regresan 3 extra bucks. Creo que es un buenísimo precio. Después de los extra bucks sale solamente a 1.99 y el límite es 6. Esto regularmente cuesta de 8 o 9 dólares. Como yo tenía el cupón de 2 dólares que encontré en CVS me salieron completamente gratis. Así que fue una muy buena oferta. Y también quiero dejarles saber que el cupón de la aplicación de CVS, el de Babylips, no está pasando. No apareció para el cajero. Así que estén pendientes de esto y que el cajero lo pueda poner manualmente. Bueno chicas, eso es todo por hoy. Muchas gracias y felices Pascuas.